...mis imitadores, Boro y Nino. ¿Boro? Y... ¡Nino! Cómo no, tuvimos el arte del flamenco. José Menese, que vino acompañado a la guitarra por Enrique de Melchor. Y nuestra belleza, Norma Duval. Bueno, y ya saben que les esperamos todos los sábados por la noche en la 2. Recuerden, sábados por la noche en la 2 es... ¡Ven al paralelo! ¡Ven al paralelo! Gracias. Sábados por la noche en la... ¡En la 2! ¡Ah, se lo saben, eh! ¡Ven al paralelo!